Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magiblog.tk como podéis ver hoy no es un vídeo normal es un vídeo que estoy grabando de una forma un poco diferente y es porque bueno resulta que he recibido un par de cositas primero un paquete así grande que no sé qué es luego un envío que ha llegado a mí ya sabéis mi apartado de correos dirección postal en la cual hicimos un mural de los drugos súper bonito que ya visteis en otros vídeos y bueno como la gente a la gente le gustó mucho me dijo que voy a seguir enviando cartas o tal y dije venga vamos a hacer un segundo mural así que si queréis colaborar con el segundo mural de los drugos podéis enviar vuestras cartas si queréis firmadas por vosotros de acuerdo al apartado de correos que podéis encontrar en la descripción del vídeo debajo del vídeo en la descripción ahí está la dirección a la que podéis enviarlo ya sabéis que lo importante es que sea algo simbólico algo bonito no tiene por qué tener no es importante el valor de la carta por ejemplo alguien en la ocasión anterior envió una isla en borde blanco de novena edición o de séptima edición claro y bueno pues quedó súper bonita porque es la única persona que envió algo parecido lo importante no es el valor de la carta lo importante es el simbolismo no había de todo pues había yo que sé serendi befrid y altar de asno yo que sé cosas así cartas históricas de mali no tenemos la carta aquí de daniel rodríguez villarejo que yo creo que es deus dani puede ser a ver si hay algún mensaje dentro de dentro del envío a ver qué es lo que voy a enviar porque quiero recordar que deus dani me dijo que me iba a enviar algo y aquí está la carta que los enseño no me quiero dejar nada sin sacar del sol imagínate yo a la basura algo que ha enviado alguien bueno la carta en particular vamos a verla ya qué preciosidad es que es nim es guau qué recuerdos no sé si se va a ver bien porque esto es lo típico de las cámaras con el foil y todo está firmado por dan la sombra y dice eso es kiyomaro el primero en estar no el primero de pie o algo así esto están kiyomaro de saviors of camigawa que en español se llama salvadores de camigawa puede ser seguidos of camigawa año 2005 21 de mayo de 2005 la carta de la presentación de saviors of camigawa salvadores de camigawa creo recordar que era en español qué bonito fue el kiyomaro first to stand me gusta muchísimo ahora vamos a averiguar dan la sombra a ver a ver qué es lo que dice pues no no es deusdani no deusdani me dijo que a lo mejor me veo algo todavía no ha llegado dice hola domingo antes que nada me presento me llamo daniel te sigo en twitch desde hace cinco meses con el nick dam la sombra vale pues muchísimas gracias dam la sombra me ha sorprendido porque en el chat yo nunca te he visto escribir sinceramente soy gaditano aunque llevo ya 10 años viviendo en sevilla por motivos de trabajo empecé a jugar a magic justo cuando será la quinta edición recuerdo esa época con especial cariño jugamos con los colegas en la calle el magic de verdad lo he hecho muchas veces el magic de verdad es el magic que se juega sin fundas y sobre el cemento recuerdo esa época con especial cariño jugamos con los colegas en la calle en un portal encima de un coche como yo igual me acuerdo en la puerta de la iglesia del pueblo sin fundas y en el cemento las primeras partidas con mi hermano que fue quien me introdujo en el juego que eran eternas porque no sabíamos ni interpretar las habilidades de las criaturas y llenábamos la mesa de edificios me acuerdo esas partidas primeras de una hora una partida sí 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 luego me pasó lo que nos pasa a muchos creces llegan a responsabilidades y lo vas dejando pero bueno por eso la salida de magic arena ha sido un soplo de aire fresco es que lo que he dicho muchas veces magic arena ha traído tanta gente antigua como gente nueva al juego yo de hecho lo tenía ya me he dejado mal y lo tenía muy olvidado pero con magic arena he vuelto con toda la fuerza del mundo y mucha gente que no jugaba a lo mejor desde desde cuarta quinta edición desde hace 20 años y han vuelto ahora bueno por eso la salida magic arena ha sido un soplo de aire fresco que me ha permitido retomar mi juego preferido en los ratos libres y en ese sentido tu canal me es de gran ayuda gracias a ti puedo ver tanto los mazos competitivos como aquellos que no lo son tanto pero que me resultan muy divertidos es justo la idea del canal qué momentos me ha regalado el mazo de la cabra es que el mazo de la cabra no era nada malo también me encantan tus análisis de las cartas cuando me sale la nueva expansión me equivoque o no pero no importa lo importante es que es mi opinión me permiten ir familiarizándome con ellas y saber cuáles pueden ser más las más fuertes o no así que felicitarte por el gran trabajo que haces y tienes todo mi apoyo para que el canal dure muchos años me ha alegrado mucho saber que vas a hacer un segundo mural de los drugos ahí está precisamente lo que os comentaba quería haber participado en el primero pero se me pasó la fecha la carta que te envío tiene un gran valor sentimental veis esto a lo que me refería a no valor económico bueno a lo mejor vale algo el kirio malo este foil de la presentación de save yourself can go wow que se me cayó ya no vale tanto para mí tiene un gran valor sentimental porque la conseguí en el primer torneo de presentación que jugué pues muchísimas gracias muy bonito dando la sombra me hace mucha ilusión poder verla próximamente en el mural me despido ya agradeciéndote de nuevo el gran trabajo que haces un fuerte abrazo pues pues daniel muchísimas gracias también una carta preciosa muy emotiva la carta me encanta me parece cualquier dibujo porque no hacéis los dibujos así todos feos antiguamente hacían los dibujos feos y no no pasaba nada era lo que le daba carisma al juego garantía en carisma las cartas también dibujadas bueno pues muchísimas gracias a daniel y vamos a un paquetito el paquetito a ver por aquí alguna cosa no este viene de de parte de wizards of the coast así que quién sabe a lo mejor hay algo interesante vamos a darle cañita porque esto ya cuando cuando abres el cúter es que aquí puede haber sorpresas este no sé qué hay sinceramente o sea no el mirado o sea no se ha cortado bien está pegadísimo esto el cúter no vale creo que está pegado con pegamenta con pegamento está pegado con pegamento esto estos guiris perdón por el menú que le acabo de pegar a la mesa que ha bailado la cámara por todas partes que es esto que hay aquí vamos a ver de momento no hay nada súper espectacular está en inglés sendy card rising el resurgir de sendy card está todo en inglés es una carta promocional nada más es un mensaje promocional es publicidad lo han puesto yo creo que más que nada para tapar el envío para protegerlo lanzada el 25 de septiembre 260 nuevas cartas la hablaba nada importante por aquí además está en inglés greetings from sendy card playing of adventure no es una postal es simplemente una tarjeta pero está muy bonita muy chula muy bonita para mí significa estas como significa mucho de wizards me envía a mi casa porque si de regalo por el hombre a ver algún trabajo lógicamente para ellos importante de promoción de productos no entonces es lógico que me quieran enviar cosas para que yo siga promocionando sus productos pero desde luego estoy muy agradecido por este tipo de cosas estuve mucho estado casi un año y medio dos años creando contenido sin que existiese para wizards pero en cuanto han servido de mi existencia se han portado súper bien conmigo ya en m21 me enviaron un montón de producto y aquí en sendy card esto como digo si hay hueco en el mural de los drugos esto puede ir dentro del mural de los drugos perfectamente porque es una señal de agradecimiento a lo que ha hecho wizards por mí también no bueno vamos a ver qué es lo que hay por aquí para empezar está en los típicos ositos de haribo que siempre bueno siempre es la segunda vez que envían algo la primera vez con m21 vienen unos ositos de buninola de haribo y aquí también están así que es lo primero que saco del paquetito y ojo guau genial que ganas tenía de tener uno de estos es un mazo de commander lo bueno de esto es que no caduca son son mazos de 100 cartas qué bonito de obun bunda ya un cesto no no conozco nada o sea sí sé que existe en formato commander sé cómo funciona no voy a abrir ahora porque no quiero romperlo porque estos productos si no lo sabes con cuidad se van a estropear el mazo completo el mazo de commander de un multa ya ante esto como mola qué bonito no tenía ningún mazo por abajo creo que tiene pestañas no va pegado ha pegado vamos a romperlo vamos a romperlo qué bonito el mazo de commander así se abre más o menos bien casi no lo roto tenía muchas ganas de tener mazo de commander porque no tengo ningún mazo de commander y estos mazos son prácticamente jugables así tal cual vienen y si no son del todo competitivos no importa porque haya lo roto puedes jugar con alguien que tenga otro mazo preconstruido de estos de commander y ya está sin igualdad de condiciones a ver vamos a ver qué es lo que trae el producto de commander me encanta ya digo he jugado pero con mazos de amigos nada más no tengo yo un mazo propio y hace mucho tiempo que lo probé bueno este es un cartoncillo protector que no es importante ah vale vale viene una caja plegable que es una caja para el mazo vale muy bien una caja para guardar el mazo mira este mazo de commander ya tiene su cajita del mazo lance roth se llama el mazo por cierto que lo he dicho a mira qué chulo viene un contador de vidas de estos que vienen con ruleta no sé si se ve más o menos bien tiene por los dos lados total de vidas no sé si lo veis bien pero vamos un contador de vidas está bien tener uno no sé si habrá algo más por aquí dentro no solamente esto vale lo típico es una una hojita una hojita explicando un poco en qué consiste el mazo viene en la publicidad de syndica racing lo cual quiere decir que este este mazo de commander es el nuevo el nuevo mazo de commande oa tengo unas ganas tremendas de jugar el mazo de commander explica un poco cómo funciona commander porque es un formato un poco especial es es un poco pues como como brawl en magic arena dice empiezas con 40 vidas por ejemplo tienes un comandante tu comandante empieza en la zona de comando lo puedes jugar desde ahí luego lo puedes seguir jugando pagando dos manas adicionales no te explica un poco cómo funciona y te explica un poco el funcionamiento de este mazo por lo que estoy leyendo es un mazo orientado a ganar contadores más uno más uno vamos a vamos a vamos a ver aún quedan muchas cosas en la caja ya sé que me estoy enrollando un poco pero es que de verdad que es lo que me hace mucha ilusión vamos a ver hoy que se me cae el mazo bien bien la carta suelta vale el obun mudaya ancestor ahí lo tenéis que viene suelto si hay más cosas pensaba que era un cartoncillo protector pero no dentro de este cartoncillo protector viene otro paquetito más y dentro del cartoncillo protector no quiero tirar nada a la al final que tiró algo a la basura y aquí un mazo entero no hay nada más viene un paquetillo aparte con fichas de criatura por ejemplo de cor y de bestia bueno lo vamos a abrir vamos a ver qué es lo que es lo que compré ya que estamos lo abrimos todo vale voy a seguir viendo ahí vale por ejemplo un cor y por el otro lado un ave un pájaro uno uno buena para mi mazo de los flyers otro color otro pájaro a ver bueno después del del cor por un lado pájaro por el otro bien elementales de un tipo por un lado son dos doses y elementales de otro tipo por otro lado que son cinco cincos muy chulo por cierto este dibujo que es de es de un ognath no eso es un ognath vale y luego vienen pues mira cuatro toques cuatro tokens de sapro lines por un lado y por otro lado cuatro tokens de bestia espero que esté enfocando más o menos bien porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas que las cámaras porque esta es la cámara del teléfono móvil a veces no enfocan bien de todo y aquí viene el mazo el torchazo de mazo de pues eso de 100 cartas bueno son 99 cartas justo por aquí atrás son 99 cartas más el comandante que ya lo he perdido donde he puesto el comandante ahora lo he puesto aquí 99 cartas más el comandante voy a tener mucho cuidado para no perder ni estropear nada y bueno lo de abrir lo abrimos las 99 cartas es el típico paquetito que tendrá sí sí tiene abre fácil y yo lo estoy intentando abrir a lo bruto porque soy así de torte como habéis visto antes con la caja que tenía abre fácil venía pegada porque tenía una especie de abre fácil de maneras a veces incluso con el abre fácil no son tan fáciles a la de calle lo he podido abrir la última carta es simplemente una carta de instrucciones de ayuda la viene la estructura de la fase del turno por cierto tengo un vídeo buenísimo en youtube explicando las fases del turno la estructura del turno y luego explican un poco los firmantes los formatos principales que son estándar con algunos de los formatos como funcionan eso no aquí tenéis las 99 cartas del mazo no sé si hay alguna carta especialmente espectacular en el pack pues mira una carta muy chula con buenos recuerdos que es el ángel de media no sé si lo veis ahí de media angel ya digo que si vienen buenas cartas y potentes y famosas y históricas quiero decir viene el sun titan el titán del sol será no me acuerdo del nombre en español el sun titan lo he llegado a jugar en su tiempo viene la abundancia o sea cartas este dibujo me encanta veis los dibujos feos malos de antiguos de carisma puro carisma abundancia multani ramping balus me acuerdo de los jugados rites of flourishing bueno un montón de cartas pues joder qué bonito es o pensaba que era alumna de céndica pero no bueno sí que es de un céndica pero no es de céndica o no es de céndica este creo que sí que era de céndica bueno omnaz no es el del céndica racing actual no bueno vienen muchas 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 cartas muchas muchas son muy históricas muy queridas muy conocidas no las muestro todas porque la verdad que muchas 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 de las que estoy pasando son cartas que me traen buenos recuerdos que las he disfrutado mira viene el arcane signet que da mana de cualquier color que pueda generar tu comandante por cierto tu comandante es de color rojo verde blanco en este mazo o sea que las cartas del mazo tienen que ser rojas verdes blancas ojo poca barma que viene un sol ring hace tengo una anécdota con esto hace un tiempo me puse a jugar con un amigo un amigo de estos que juega solo casual un jugador de mesa de cocina como estamos ahora en la potestia mesa de cocina jugador de mesa de cocina de magic me pongo a jugar con él él no ha jugado nunca nada competitivo solamente puro casual empieza a jugar me hace maná sol ring yo juegue que empiezas fuerte maná sol ring segundo turno maná sol ring sol ring así es la vida del casual sabéis que el sol ring está prohibido en todos los formatos de magic en todos excepto en los que está permitido en los cuales solamente se puede jugar una copia como máximo del sol ring así que bueno el mazo ya os comento un poquillo tengo aquí el tochazo de cartas que son 99 cartas más el comandante que viene en foil más los tokens que van a mi cajita del mazo solamente falta ponerle fundas para que no se estropeen las cartas porque lo de jugar sobre el cemento voy a guardar también el contador de vidas que está bien guardar el pack junto yo la verdad es que siempre uso alguna aplicación de teléfono móvil para contar las vidas cuando juego pero os acordáis también de la época esa en la que uno no apuntó yo a ver cometí 10 años de mi vida jugando a magic sin apuntar ni una sola vida yo siempre de memoria te quedan 17 a mi me quedan 18 y ya estoy al cabo de 5 minutos dices uff cuántas vidas me quedaban a mi venga vamos a ver que viene por aquí oh mama bien ojo ojo eh madre mía como me queréis muchas gracias vienen 6 esto lo voy a sortear en el canal o sea no os preocupéis que van a ser para vosotros lo sortaré en directo en twitch si queréis pasaros por twitch por las noches estoy siempre hora de españa utc más dos de 10 de la noche a una de la madrugada de domingo a jueves estoy solta bueno y siempre hay sorteo regalos o lo que sea pues estos sobres son 6 sobres de los nuevos tipos de sobres estos especiales que han sacado con cendica racing que vienen con 12 cartas pero que ya no son como los clásicos de 15 cartas que los de 15 cartas de toda la vida que por cierto también vienen eh los sobres de 15 cartas también vienen otros 6 sobres de 15 cartas y los sobres de 15 cartas de toda la vida pues tienen siempre una carta rara o mítica eso dependiendo de la suerte una una tierra básica, o ya no llevan tierra básica, sí, llevarán tierra básica o puede ser toque, no puede ser publicidad, ¿no? Y luego tres infrecuentes, o poco comunes, mejor dicho, con la nueva nomenclatura, y luego pues el resto son comunes, ¿no? Bueno, pues estos son los sobres tradicionales, los de 15 cartas, que son los sobres de draft, que se suelen llamar, que le han cambiado la denominación. Bueno, pues estos 15 sobres siguen existiendo, pero ahora han sacado una nueva forma de 12 sobres que contiene otra... no me acuerdo. Llevan menos comunes, digamos que llevan más variedad de posibilidades, de raras, de míticas... Es que era un... de hecho, estuve escuchando un día el podcast de Spotcaster MTG, un saludo desde aquí, en el cual explicaban el contenido de estos sobres y las probabilidades de lo que te podía salir en estos sobres, y era una locura, era casi imposible saber lo que te podía salir. Vamos, que si tienes mucha suerte, te pueden salir varias raras, varias míticas, foils, no foils, promocionales, no promocionales, creo que incluso cartas de otras colecciones también. O sea, genial. Pero esto va para vosotros. Yo... A ver, a mí me gusta mucho Magic, pero no juego casi Magic Presencial, y prefiero daroslo a vosotros que otra cosa. Y bueno, y alguno también va a ir para los miembros del canal de YouTube, por supuesto. Y por último... ¡Buah, si es que viene otro mazo de Commander entero! El mazo de el... de el Ayuwoki... Ah, no, perdón. Anogon de Ruin Div. Anogon, Anogon, ¿vale? Yo es que he leído el Ayuwoki al principio, pero no es el Ayuwoki, es Anogon no sé qué. Anogon de Ruin Div. Es azul negro, Dimir, en contraposición con otro mazo que era justo de los colores opuestos. El otro mazo era Naya, blanco-rojo-verde, y este otro es justo de los colores opuestos, azul-negro, o sea, Dimir, ¿no? Y bueno, este ya sí que no lo voy a abrir porque me entretenería demasiado. Una pasada que... ¡Buah! Pues me los voy a quedar. Me voy a quedar los mazos. Estos mazos de Commander, lo siento, estos no los voy a regalar. Estos me los voy a quedar para jugar yo, porque yo como ya juego ya solamente en casa juego, pero juego a Magic Arena, y bueno, Daré liar a mi mujer a ver si se quiere apuntar a echar unas partidas que nunca le ha gustado el juego, pero a ver si la convence esta vez. Y nos echamos unas partidillas o con algún buen amigo, y así tengo un par de mazos de Commander aquí en casa que podemos disfrutar. Estos sí que me los voy a quedar. Así que nada, bueno, ¡buah! Yo qué sé, qué locura de vídeo. Impresionante. Muchísimas gracias a Dam la Sombra por enviar la carta para el mundo de los drugos, y muchísimas gracias a Wizards of the Coast por hacer este envío, y es absolutamente espectacular de Zenica Rising, dos mazos de Commander, seis sobres de Booster Draft, seis sobres de Draft, de Zenica Rising, seis sobres, ¿cómo los llaman? Es que no, no sé el nombre de los nuevos sobres, sino el nombre creo, pero... Ah, mira, si vienen aquí las probabilidades. Puede contener entre una y cuatro caras, o míticas, o sea, por suerte puede llegar a tener estas cuatro míticas, entre siete y diez infrecuentes y comunes, una tierra y una carta de arte. O sea, realmente las probabilidades de cada cosa son complicadas, ¿no? O sea, pero bueno, no sé si tienen su nombre, ¿vale? Los sobres de doce cartas nuevos que tal. Que eso, muchísimas gracias a Wizards of the Coast por el detalle gigantesco acaban de tener conmigo, que muchísimas gracias por todo, y nada, espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!